hola chavales qué tal estáis por fin he vuelto a youtube después de un largo tiempo de vacaciones aunque sigo de vacaciones pero he conseguido arreglar el ordenador por fin y aquí tenéis un juego que me desde que lo visto en steam desde que lo visto gratis me me ha impresionado y me he quedado what the fuck bitch tú así me de la duda quien sea y creo que estoy americano al parecer si puede que no no vale soy de los rojos de los azules joder no me han visto no me han visto no me han visto no me han visto ahora cojo por el palo más no me habían visto bien lo que le quería hacer una mierda esta de las palomas son las mejores nadie nadie se entera de qué pasa con ella a tomar por culo a cabra está está buena está buena vamos a ver qué pasa me agacho por aquí que no me vea vamos a hacer el silencio que me quedo enganchado los paroles iiii cabrón ¡Venga, bro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me follan! ¡Eeeh, este es el mío! Espérate, yo soy ahora de los rojos ¡Es que nos follan! ¡Que nos pitan aquello! ¿Dónde está? ¡Vamos a otro respawn! A ver... A ver qué pasa si nos quedamos aquí ¡Eeeh! ¡No sabía que se podía hacer eso! ¡Uff, vaya va! ¡Que crema! A ver... Que te puedes quedar por aquí, por la... ¡Venga, venga! Vamos, ¿Lo matamos? ¡Otro, otro, otro! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Caltamos! Aquí nadie se ha enterado ¿No te doy cuenta de la jugada que acabo de hacer? ¿O no te doy cuenta? Vamos a ver... ¡Noooo! ¡Mierda! Me tuvo que coger el puto reino ese Bueno, pero ya... Ya sabemos una jugada más No, pero... Este no es esa jugada, este directamente ataca, así que vamos a ir por ello Vamos a ver... Mira, mira, ahí hay uno, ahí hay uno, esto nada más de ser capaz ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, corre! ¡Por la ventana! ¡Venga, por ahí! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¿Se lo mató? Encima Dios, qué bestia ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale ¡Respawneamos! ¡Oh, bitch! ¡Dios! Vale ¿Yo soy rojo o blanco? Soy... Azul Eh... Rojo, tipo rojo Me acabo de apuntar ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, que te mato, hijo! ¡Qué cabrón! ¡Mira! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Va! Ya acaban de pegar Ese Atrás ¿Adelante? ¿Eh? Vale, vamos a intentarlo, a ver Vamos, saca tú ¡Eh, bitches! Me cago en todo ¡Ay, bitches! ¡Qué mal te va! Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos a matar A una puta ¡Eh! A ver, a ver A ver qué cojones pasa porque no me estoy dando ¡Eh! ¡Oh! ¡La maté! ¡La maté! ¡No sé ni cómo! ¡La maté! ¡No sé ni cómo! ¡Corre, corre! ¡Me están persiguiendo! ¡Uf! ¡Me estaban persiguiendo! ¡Hola! ¡Cállate que me van a ver! ¡A esta calle! ¡Uf! 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 ¡Estoy rojito! ¡Estoy rojito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dijeron! ¡Hijo de perra! ¡Me dijeron! ¡Muy de lejos! ¡Shhh! ¡Uff! ¡Uf! ¡ obrigada! ¡Seごil no sabía que pasaba eso! ¿Aquí no lo explican? ¡En serio? ¡Oh! ¡SAN! Voy a meterse a un francazo Hola ¿Qué pasa, baby? Vale, Franco tirado Franco tirado Ahora Vaya balaza, ¿eh? Vamos Recargamos Y apuntamos Que por aquí vienen todos Ah, no, que hay uno ahí arriba Algo está pasando Porque acabo de ver uno ahí arriba Mira Ese que está ahí Nada, por campear un poco no pasa nada Toma Al piso Vamos ¿Eh? Vamos Toma la cabeza Vamos, vamos, vamos Un poco más Un poco más Un poco más campeón Dejámonos de campear Que no vale la pena campear No vale nada de la pena Toma, por la pala Así somos los nazis Así somos los nazis O lo que sea No sé si somos nazis confederados Ok, somos confederados Vale Que los nazis Bueno, no los elevamos Toma, toma por culo Muérdete Muérdete Muérdete, cabrón Muérdete, cabrón Que guarro Que guarro Guarra cerosa Caboom, caboom, caboom Estállale Oh, bitch Buah Como engancha esto Ya vale Pero es que muy Muy gato esto Venga, venga Muerte, muerte, muerte Estamos al rojo Pero bueno Aunque esté muerta Vamos a ponernos aquí campeón Un poquito Lo cogemos ¡Vamos a entrar! ¡Tres! Venga ¡Ah, no, tío! Ya está muerto Ya está muerto